Pues bueno amigos, aquí estamos en un nuevo video para el canal En este video les vengo a enseñar que vacunamos a los pollos contra gripa Traen gripita, ya los vacunamos Voy a pasar para acá para que ustedes ya los puedan ver más detalladamente Ahí andan los pollones Pollita Esta polla quiere poner huevo, por eso no quiere poner huevo Porque también anda haciendo que los ruidos, ustedes saben, cuando las gallinas quieren poner huevo Que hace ca, 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 ca Así anda, así anda Y ahí anda solita y acurrucada Ahorita de perderse va a bajar y va a poner un huevillo Esperemos que todo salga bien Está joven todavía Tiene cuatro meses y medio Yo diría que La edad de él más o menos para poner huevo a la gallina que yo había visto Como a los seis, siete, ocho meses Está bien Están estos Últimamente este pollo Conmigo se hizo bien mansito Y era bien brusco ¿Se acuerdan que los tenía aquí? En su parte Ahí está todo Lo enseñé a la febrera donde se tenía Y era bien brusco Bien maldito Metía la mano yo Lo que hacía era el pollo Era picarme y tirarme patadas Chiquitillo estaba Estaba chiquito Tenía como Dos meses de ahí Digo, como dos meses Me tiraba patadas Tras patadas Tras patadas Incluso más chiquito No era tan bravo Pero sí me picoteaba Eso no No pasa nada con que te piquen Pero patadas, patadas Y se hizo bien manso Y este Que era uno Que era bien mansito Junto con aquel conmigo Que Se hizo Como muy nervioso Casi no es nervioso conmigo Pero si hay veces Que le puedo poner la mano aquí Y viene Que me quiere picar Miren Y ese se le hago esto No sé Miren Es uno más A lejos O viene a crucear Y esta, ¿no? Es algo así Y se voltea O se hace para atrás Este pues no Este Aguanta todo No es nervioso Y también algunas pollas Son Hay una polla nomás Que es Que es nervioso Fue el único Error Pero este pollo Así se lo estamos quitando Ya se lo estamos quitando Lo nervioso Era más todavía Ya se lo estamos quitando Recuerdo que los tenemos allá Pero me encargó Me encargó Echarles la alfalfa Alfalfa porque ya no tenían Lo voy queriendo agarrar al pollo Me tiró una patadita Una patada Tras Yo dije Y dije ¿Qué? ¿Qué traía este? Porque era mancito Conmigo Tenía como Unos días que no lo agarraba Y así se hizo Se hizo Se hizo nervioso Y a mí me gustaba más este Yo lo identificaba por las patas amarillas Y este la tiene un poquito más Más cremosa Yo diría Creo que ese se le ve Pero tiene más cremoso Este es este Más o menos Y ahora este se hizo Bien mancito conmigo Ayer yo lo estaba Aquí También le estaba sirviendo comida Y como siempre Casi le sirvo Comía primero este Porque está a la altura De mi mano La vasija Le iba a servir comida Miren lo que pago Miren este Se viene para acá Si yo me agacho O me pongo aquí Lo que pasó Fue que el pollo Me picó la cabeza ¿A cuánto ya me picó la cabeza? No sé si fue jugando O fue porque No le di a comida Pero Cada que me picó la cabeza No me agarró el pelo Ni me pegó Taz Nomás fue Un picotazo Que Me puso un coscorrón Así Así Páñiga No les había dicho Pero Creo No sé si voy a estar Subiendo otra vez Miniaturas Porque Cambié de teléfono Y en este teléfono No se pueden instalar Algunos programas Que tenía en el otro Por eso la cámara está mejor Está mejor la cámara Este que en el otro Pero el pedo Es que no se pueden instalar Algunos programas Si puede Instalar mi programa Para editar Y Algunas cosas que yo uso Para mi miniatura Como Snapseed Y Pixelab Pero No las puse No las pude instalar Algunas Pues bueno amigos Gracias por ver el video Ojalá les haya gustado Que lo hayan disfrutado No olviden darle like A suscribirse Comenten lo que gusten Y hasta luego amigos Adiós Adiós